Bienvenidos amigas y amigos a una nueva entrega de Potente, esta vez el episodio número 4 con un amigo muy preciado y uno de los héroes de la gira de Todos Somos Héroes del Tambor de la Tribu. Bienvenido compadre paisano Lester Martínez, ¿cómo estás? Alemano, un gustazo de saludarte y aquí estamos, gracias a Dios, sin ninguna novedad, todo bien, con buena salud. Ahí seguimos echando punta, mano. Echando punta, estás terminando de entrenar. Sí, sí, de hecho sí, he entrenado a las 10, de 10 a 12, 2 y media a 1 y hoy hicimos sparring, hoy hicimos sparring y aquí estamos. Ok, y contanos un poquito de cómo son tus entrenos, o eso es revelar el secreto del campeón. No, no, no hay ningún secreto ya, la mayoría... ¿Diariamente o por lo general son dos horas de entreno? Sí, normalmente y básicamente tengo que entrenar dos veces. ¿Al día? Ajá, al día. En esta ocasión estoy entrenando de corrido, por ejemplo, tengo que entrenar en la mañana la condición física, lo que me refiero a correr para agarrar resistencia y en la tarde, que sería lo técnico-táctico, que sería, por ejemplo, pelear con otro compañero y que el entrenador me esté dando indicaciones a mí y a él de qué hacer, qué golpes tirar, qué golpes no tirar y esas cosas. Pero ahora estoy entrenando a las 10, estoy haciendo lo técnico-táctico, lo que te dije de pelear con otro compañero y cuando termino de hacer eso ya me voy a correr 30, 40 minutos. ¿Cuánto tiempo dura lo técnico-táctico? Como entre una hora y media a dos horas. Ok, ¿calentás de alguna forma antes de comenzar? Sí, obviamente empezamos ya el calentamiento libre, calentamiento libre, empezamos así que a lubricar las articulaciones, luego empezamos con el estiramiento, ya después empezamos como que ya a calentar, a calentar bien, a hacer saltos para evitar las lesiones más que todo. Sí, pues, saltas cuerda. Fíjate que sí, siempre, a veces, ahorita estamos haciendo, cuando hacemos circuito de fuerza para calentar, primero hacemos el calentamiento y ya después saltamos 10 o 15 minutos cuerda y después hacemos el circuito de fuerza. O si no, bien después de cada entreno, cada pelea que tengamos de entrenamiento, el sparring, ya hacemos cuerda. Y cuando decís 10 minutos es seguido, así comienza el cronómetro y comenzás a saltar sin parar 10 minutos. Sin parar, pero obviamente estás, estás, estás y se te traba la cuerda y estás un cuerdazo, parás, pero tenés que seguir sin parar y normal. Y te sabes todos los trucos así de, o no sos tan echado de llave con la cuerda. Fíjate que sí, sí me gustaría aprenderlos así, machín, saltar aquí y hacer, sí sé hacer un par de cosas, pero lo que he visto que hacen otros, yo digo, pues chica, yo no hago nada, no hago nada a la par de lo que hacen los demás. Pero sí, me gustaría aprender así, al 100, al 100. ¿Por qué la cuerda es un ejercicio, saltar la cuerda es un ejercicio tan importante para los boxeadores? Fíjate que yo tengo entendido que aparte por el movimiento, cuando estamos en el boxeo hacemos un paso péndulo o péndulo. Ya viste que va, viene, va, viene. Por ejemplo, nosotros el salto que hacemos se le llama paso péndulo. Que estás acá, saltas adelante, atrás, pero son saltos cortitos. Entonces, adelante y atrás, adelante y atrás, que se le llama paso péndulo, ¿no? Y a la hora de estar saltando cuerda, estamos con la punta de los pies. Y el paso péndulo lo hacemos con la punta de los pies. Estamos saltando cuerda, estamos saltando cuerda. Y eso nos sirve bastante a la hora de desplazarnos cuando estamos peleando. Y nos agarramos mayor también fuerza en la punta de los pies para seguir desplazándonos. Y por eso hacemos cuerda. Mira, Lester, para los reflejos. ¿Qué ejercicios hacen para los reflejos? Para poder quitarte ahí un trancazo. Ahí sí que la mamá te tira la chancleta, bueno, eso nunca falla. Eso es buen reflejo. No, pero fíjate que a veces ahorita lo que estamos trabajando con el entrenador nos ponen, no sé cómo se llaman esas, pero son, ya dices, esas como, que son aguas largas, que a veces se usan para nadar. Ok, con flotadores, podrían ser. Ya sé que son... Son como unos tubos de... Sí, sí, no son de esponja, pero son de algún... Ajá, ajá, va con esos, el entrenador le mete un tubo, lo enreda de tape. Ok. Va, y con eso, agarra uno aquí y el otro acá. Te tira a pegar, te tira a pegar a la cabeza, o sea, aquí. Sí, ya haces vos los movimientos de cintura, a veces te tira aquí y te tira acá de lado. O haces movimientos de cintura acá, acá, aquí o aquí. Y ahí prácticamente vamos como que activando los reflejos. Y él no te avisa, no, no te dice, mira, te voy a tirar este para que esquivas, no, él está aquí. Las intenciones de él es pegarte. Tus intenciones son esquivar los golpes. Y ahí vamos practicando. Ahí vamos activando como que un poquito los reflejos. Y también a veces cuando hacemos escuela de combate dirigida, que el entrenador, estamos con otro compañero peleando, y por ejemplo al compañero le dice, mira, vos tiras recto de izquierda. Lester, ¿lo paras o lo esquivas? Pero no le avises en qué momento lo vas a tirar, vos tiralo a pegarle. Él tiene que esquivar o defenderlo. ¿Desde hace cuánto estás entrenando con tu entrenador actual? Fíjate que ahorita estoy en profesional, ahorita estoy con el entrenador Héctor Arriola. Bueno, a él lo conozco, o yo sé de él, antes de que me dieran la oportunidad de beca el 2008. Como que él y un licenciado que se llama Licenciado Chayash, fueron como que los captadores de decir quiénes iban a esa oportunidad de beca y quiénes no. Y ahí estaba presente el profe, y te estoy hablando que lo conozco desde, vamos a ver, a finales del 2007. A la gran, ya tiene mucho tiempo. O sea, ya sabías quién era, pero ¿hace cuánto está este entrenador con el que estás ahorita actualmente? Ahora, el entrenador actual, no todo el tiempo he entrenado con él. En el 2008-2009 tuve otro entrenador, porque él era entrenador de la Selección Nacional. Yo, de aquí de Guatemala, yo estaba en Izabal dos años. Luego empecé a entrenar con él el 2011, 2012 y el 2013. Luego estuve con un entrenador cubano, que es muy bueno, que él es el actual entrenador de la Selección Nacional de Boxeo, amateur. Y yo ahora que estoy entrenando con el profesor, o en el actual, en el profesional, con Héctor Arriola, que sí lo conozco desde el 2007. Ok. ¿Vos naciste en Petén? Sí, en Melchor. En Melchor. Solo nací en Melchor. Fronterizo con Belice. Sí. Fíjate que nací en Melchor y ya como a los dos, tres días, mi mamá y mi papá ya me vieron a su casa. Pero sí nací en Melchor. ¿Por qué naciste en Melchor? Porque mi mamá me cuenta que ahí tenía una su amiga, una su amiga que era doctora en el hospital de Melchor. Y como que le facilitó, ¿no? Le apoyó, le ayudó en el tema de parto. Ajá. Y por eso, porque tenía amistad. No sé... Se viajaron específicamente a que vos nacieras ahí. A que yo naciera. De hecho, creo que me adelanté de algo así, tengo entendido. Pero por eso es que nací en Melchor. Y luego, ¿viviste tu infancia en San Benito? San Benito. San Benito, Barrio Candelaria. Toda, toda mi infancia, antes de meterme al boxeo en el 2008, viví en San Benito. Y era futbolista. ¿Vos naciste en el 96? Cinco. ¿95? En el 95. ¿Y cómo son tus primeras memorias? ¿Cómo te enamoraste del boxeo? Eso sí. Nunca se me va a olvidar la primera vez que entrené porque antes de empezarlo, tengo un primo, un primo que es vecino, Jimmy. Él estaba entrenando ya boxeo. Y él me dijo un día, mira, ¿quieres entrenar boxeo? Va a venir un entrenador acá a la escuelita del barrio a dar clases fines de semana nada más. ¿Qué ya tenías vos? Tenía... Creo que iba a cumplir 12. ¿12? Iba a cumplir 12 aún. Y me dijo, ¿quieres entrenar? Yo así, boxeo, boxeo, ¿qué es boxeo? Solo lo he visto en la tele. Va. Lo tomé como un juego. Lo tomé como un juego. Nunca lo tomé como que una aspiración, algo que me iba a dedicar al 100%. Lo tomé como un juego. ¿Qué querías? ¿A qué te querías dedicar cuando fueras grande? A la vez... No me acuerdo qué era lo que decía en la escuela. Yo creo que decía que... Bombero, futbolista, soldado... Vamos a ver. ¿Qué era lo que decía en la escuela, pues? ¿Qué querías ser de grande? Definitivamente no era boxeador. No, no, no. Pero luego, luego, sí... Ya terminando el año en la escuela, sí ya me dijeron, mira, ¿qué querés? Yo quiero ser boxeador. Y todos... Ja, 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 ja. ¿Qué edad tenías cuando dijiste yo quiero ser boxeador? Ya tenían los 12. Ya tenían los 12. Ya estaba practicando. ¿Y cuánto tiempo tenías de estar... de estar entrenando? ¿Un año? ¿Ni un año? No, apenas un par de semanas. Pero entonces te enamoraste así al llegue del... Y mira, y te voy a decir, te digo que cuando este primo me dijo, está bien, voy a entrenar, sábado y domingo, de hecho creo que era solo domingo, entrené, me gustó bastante. Y al siguiente fin de semana el profe dice, bueno, hoy van a pelear, pónganse los guantes. Y me puso los guantes a mí y a otro compañero que me dio hasta por debajo de la... Este chavito ya tenía rato de estar entrenando. Ya llevaba un su tiempito, no llevaba mucho, pero sí tenía mucha más experiencia. ¿Esta era un gimnasio de box formal o el profesor solo llegaba y lo armaba así como bien amateur? Solo llegó, solo llegó a la escuelita, una escuelita que era abierta. ¿Era una escuela? No era murallada. De hecho, en el corredor de la escuelita, ahí recibí mis primeras clases. Y allí en medio del campo dice, bueno, hoy va a tocar pelea, pónganse los guantes. Me puse yo con otro compañero y yo, juega, me dio pero así, horrible, horrible. ¿Pero no te noqueó? No, no. Pero ya me quedé con miedo, ¿no? Y yo, pues chica, sí, está duro esto. Tenías 12 años. Vamos al siguiente día. Yo cuando estaba, creo que en quinto primaria, ¿qué edad tiene uno cuando está en quinto primaria? ¿Qué es lo que? O sea, a ver. 10-11. 10-11. Por ahí estaba en quinto primaria. Y llegó un profesor gringo. Era moreno, afroamericano, pero era gringo. Y nos llevó a dar clases de inglés. El colegio se llamaba Colegio Bilingüe San Juan. Y entonces decidimos llevar dos pares de guantes. O sea, tuvimos como un mes que llevamos dos pares de guantes. Y había un chavo que era súper bully. Así era de esos bullies que andaba jodiendo a todos. Y aparte era medio maleante. Pues, o sea, a mí sí me intimidaba un cachito. Se llama Cristian Sánchez, por si alguna vez lo está viendo. Y él, entonces tocó el momento de que él tenía que escoger con quién pelear. Y él dijo así como, yo quiero pelear con Alex. Porque así me decían en el colegio. Entonces dije, bueno, ni modo, ahorita me toca, ¿verdad? Me ponen los guantes. Y comenzamos. Se hace una rueda así, el profesor así como, bueno. Echando porras. No, así, dele pues. Y en eso comenzamos y me comienza a pegar. Pa, pa, pa. Y así como que tratándome de hacer los quites. Cuando en eso me lleva contra las cuerdas. Llegamos contra la pared y me pega uno. ¡Pum! Y la cosa es que medio me noquea. O sea, no me noqueó, pero me desvanecí. Te desconectó un poquito. Me desconectó un poquito y caí así como... Como en squat. Y en eso me voy poniendo furioso. Me levanto y le voy dando una pijaciada. Así que se tuvo que meter el profesor y me agarró. Y yo así, ¡tala! Y el día, no, ya no, ya no, ya no. Eso fue el primer... Mi primer combate de box, así. ¿La primera vez que te ponías guantes? La primera vez. Y yo creo que la única que puse guantes para darme. De ahí me peleaba en el colegio, pero no... Sin guantes. Sí, sin guantes. Así en el campo de fútbol que te hacían una cochada. Y bueno, compadre, toca rifárselas, ¿verdad? No, lo típico. No, fíjate que yo sí... En la escuela no, nunca tuve problemas. Siempre, siempre, siempre toda mi vida ha sido tranquilo. Pero tenés un carácter bien tranquilo, pues. Digo, siempre toda mi vida he sido tranquilo. Antes y ahora en el boxeo siempre he sido tranquilo. Eso sí, antes del boxeo sí era... Tal vez era un poquito tremendo. No andaban mal los pasos, pero sí era el típico Lester que... Molestó. Si le llevaban noticias a mi mamá y a mi papá. Toda la vida, malas noticias. ¿Pero como qué noticias? Mira, no va bien en la escuela. No hizo el deber. Estaba de molestar aquí, no está haciendo esto, está haciendo esto otro que es malo. No deja de platicar. Anda por allá hasta no sé dónde y nosotros no le dimos permiso. Y hace un montón de cosas. Como te digo, nunca anduve en malos pasos, gracias a Dios. Pero sí, era tremendo. Además, todo me gustaban las maquinitas. Y ahí mi papá y mi mamá me iban a sacar. Así que... Que les daba gusto, sí. Mira, y ahorita, incluso ahorita cuando peleas, ahora que has peleado profesionalmente. ¿Sí te llenas de coraje y de ira? ¿O siempre mantienes este carácter tranquilo? ¿O sí te sirve como llenarte de fuego para subirte al ring a masacrar al otro, brother? Fíjate, como dicen en el boxeo, y creo que no solo en el boxeo, en los deportes de contacto. Dicen, el que se enoja a veces y muchas veces pierde. Si estás arriba de un ring, peleando, tenés que ser muy agresivo. Tenés que ser muy agresivo, tenés que tirar golpes. Bueno, pero físicamente, no necesariamente tenés que estar pensando... En estar enojado o algo así. No, para nada. Entro tranquilo, pero sí entro de una manera segura a lo que quiero hacer. Y cómo lo quiero hacer. Y que quiero ganar. No quiero perder. Aunque quizás en algún momento me ganen y ya me han ganado. Me ganen o algo así, pero yo quiero llegar a ganar. Y mi mentalidad en ese momento no es de que, bueno, si me pega, me voy a desquitar. O si me llega a pegar un golpe bien fuerte, me voy a enojar y lo voy a hacer esto y lo otro. No. Si me pega, qué buena onda. Ojalá que yo le llegue a pegar también, pero en buen plan. Lo digo así, en buen plan, no en... ¿Y esto lo aprendiste en el camino con los entrenadores? ¿O ya lo traías natural? El hecho de decir, no hombre, cada vez que yo pelee, tengo que estar sereno y tengo que estar tranquilo. Porque es una táctica, pues, para poder pelear mejor. ¿Ya lo traías naturalmente o lo fuiste aprendiendo? Yo creo que lo fui desarrollando poco a poco. Y sí, obviamente ya los consejos de entrenadores, mis entrenadores, ya me enoja, a veces pierde. Y sí, hubo un par de veces que me enojé. Y cuando empezaba a pelear, me enojé y como que ya no pensabas qué golpes vas a tirar, cómo lo vas a hacer. Y ya tiras y el otro más fácil se le hacía la pelea, a veces. Y sí, un par de veces que me enojé, ah, cuando nomás empezaba el boxeo. Pero ya ahora me mantengo tranquilo. Ayer estuve leyendo acerca de vos. Y desde muy pequeño comenzaste a ganar campeonatos. Sí, de hecho, como te digo, empecé el 2008 ya así de lleno. Y el 2009 ya gané mi primer campeonato nacional escolar. Con 13 años. Ya tenía 13 años. 13 años. El campeonato nacional fue aquí en Guate. Estaba nervioso. Y era a nivel nacional. Nivel nacional. Y la categoría, ¿cuál era? Era, vamos a ver, ¿en qué categoría? 54 kilos. 54. 54 kilos. Ahí estaba peleando en 54 kilos. ¿Y vos has de haber tenido como, qué, cuánto se dice? 14, 13 años. Tenía 13 años. Tenía 13 años. Pero si era 54 kilos, igual podría haber estado un chavito que tenía 17. Sí. O no se permite eso. Pero los escolares creo que ahora ya cambió. Pero en ese entonces como que era de... Imagínate un chavo que tenga 22 años ya con barba y bigote. Pero no se ha graduado del colegio. Y pego 54. De hecho, fíjate que no, ahí era así que como por edades. Porque estaba de escolar. Sacando bachillerato por madurez y dándole duro ahí a Lester Martínez. Y un par de ocasiones sí peleé con mayores, pero no en peleas oficiales, sino que en peleas de entrenamiento, de sparring, lo que te estaba diciendo. Pero sí, ahí empecé en escolar, hasta juvenil y mayor. Yo empecé en escolar. Ya cuando tenía, vamos a ver, 15, 16, 17 y hasta los 18 años creo que es juvenil. Ya después de los 18 por arriba ya mayor. Pero sí, gané mi campeonato en escolar, peleando con solo escolares. Ok, ¿y cuál fue el premio? Hice tres peleas, perdón, cuatro peleas. Hice cuatro peleas, no me acuerdo con qué departamentos peleé. Pero sí gané la medalla. Estabas representando a Petén. A Petén, siempre, siempre a Petén. ¿Y dónde estudiaste en Petén? ¿En qué colegio? Estudié propulitos en Barrio Candelaria, donde el entrenador llegó a dar clases de boxeo. Luego, ya mi primaria la estudié en la Colonia Itza. Ahí estuve desde, ¿qué vamos a ver? Primero hasta quinto. Luego, cuando iba, repetí quinto. Repetí quinto. Ya repitiendo quinto, bueno, igual lo estudié ahí en la Colonia. Y sexto ya me tocó estudiarlo en Izabal. En un instituto Guillermo Putzeis Álvarez. ¿Por qué te fuiste a Izabal? Por la oportunidad de beca que me dieron por medio del boxeo. Ok. Esto fue ya sexto primaria. Sexto primaria. 2008 y 2009. Estuve en Izabal. El 2010, pasé acá a la capital en ese mismo programa, que se llamaba C-Deportes. Y de ahí, una vez vine acá, me quedé acá. Ok. Fíjate. Interesante. Ya, 13 años. Gracias a Dios. Mira, ahí cuando me has contado que perdiste peleas, obviamente profesionalmente no has perdido ninguna. ¿Perdiste en algún campeonato? ¿O te referís a peleas que hacías en entrenamientos? No, de hecho sí perdí peleas ya en campeonatos, campeonatos oficiales, pero en boxeo olímpico. Ok. Peleé con varios países de Europa, asiáticos, africanos, no recuerdo, pero sí peleé con varios boxeadores de diferentes continentes. Algunos sí les ganaba, otros, otros me ganaban. Y poco a poco iba agarrando experiencia, pero sí eran duras las peleas. Y tenés, tenés el conteo exacto de cuántas peleas has peleado en tu vida. No, la verdad no. No, ya perdiste. No, pero al principio sí llevaba como que la cuenta, y mi papá y mi mamá me decían, apunta cuántas peleas llevas y ganas una medalla, ponerle la fecha ahí atrás y todo, porque eso quiero no más adelante te va a servir, te van a pedir el dato y esas cosas. Pero al principio lo llevaba y después ya no, pero no. Ya estuvo, fueron demasiadas. Alrededor de ya peleas oficiales en boxeo olímpico, alrededor de 60. 60 que no todas quizás estén registradas, pero sí como 60. Y fueron varias. ¿Cuál es la diferencia de boxeo olímpico con boxeo profesional? Es que no ganas dinero. Bien, bien, obviamente. ¿Sí se gana dinero en boxeo olímpico? Sí, sí se gana, pero sí tienes que tener resultados para ganar también. Pero ya te digo, la diferencia es que en boxeo olímpico peleas a tres rounds. En boxeo profesional puedes pelear a 4, 6, 8, 10 y hasta 12 rounds. Pero en el boxeo profesional solo haces una pelea. Luego, a la siguiente pelea peleas como en tres meses, cuatro meses. Ahora en boxeo mater, en boxeo olímpico, si vas a tener competencia, por ejemplo, si peleas hoy y ganas, tienes que pelear mañana otra vez a tres rounds. Y si ganas mañana, tienes que pelear posiblemente pasado mañana. Para pelear ya sea bronce, plata u oro. Pero sí, en el boxeo amateur solo son tres rounds, pero son bastante intensos. En el olímpico. Ajá, en el olímpico. Lester, ¿y qué se requiere para pasar del olímpico al profesional? O sea, ¿qué porcentaje de peleadores realmente dan ese paso a profesional? Yo creo que primero, así que para dar el paso, vos tenés que querer, man. Yo la idea esa la traí desde el 2012. Desde el 2012, luego de un campeonato mundial juvenil que fue en Armenia. Me llamaron, me escribieron, me hablaron. Y la idea yo dije, no, desde el 2012 ya quiero ser boxeador profesional. Si en algún momento me llega a caer la oportunidad, la voy a aprovechar, pero sí quiero una buena oportunidad, ¿no? Va, pero creo que primero se necesitan las ganas de querer serlo, ¿no? Las ganas de querer serlo. Y ya luego que alguien te mire, una promotora, un promotor de boxeo profesional que te mire, que le guste tu tipo de boxeo y que te haga firmar un contrato donde estés de acuerdo ya con qué se va a hacer, qué no se va a hacer. A ver, tengo otra pregunta que no entendí. Ayer estuve leyendo sobre boxeo, pero no entendí muy bien. Hay como cuatro ligas profesionales, o así es como circuitos, que son, que, ¿cómo se explica eso? Porque, yo creo que estabas viendo. Porque supete, la FIFA es una y ahí están absolutamente todos. Ellos son los reyes de lo que sucede en el fútbol, en el planeta. Pero en el boxeo es diferente. Hay como varias asociaciones. ¿Cómo se dice? Hay como cuatro o cinco, creo yo. Ahí está la organización, Organización Mundial de Boxeo, el Consejo Mundial de Boxeo. Las otras no me acuerdo, pero sí tenés razón. Y, por ejemplo, en cada organización o consejo está como que la federación. Arriba de la federación está el Comité Olímpico. Arriba del Comité Olímpico está tal. Pero son como que... Y arriba está el Canelo Álvarez. Ahí está, man. Está en la cima de todo ahorita. Y vos sos la misma categoría. Somos la misma categoría. Y eso también estuve leyendo. Vos sos el campeón... Latinoamericano. Latinoamericano. Y él es el campeón mundial. Él es el campeón mundial. Solo el campeón mundial. Solo el campeón mundial. Sí, es el campeón mundial. Y yo soy el campeón latinoamericano del Consejo Mundial de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo. Ok, de los dos. Latinoamericano. ¿Y cómo se hace para unificar eso? Fíjate que si tu promotora tiene como que... Obviamente en cada pelea de por medio hay mucho dinero. Tiene que haber mucho dinero, ¿no? Si quieres unificar esos cinco o cuatro títulos de las diferentes organizaciones, tenés que retar al primero, al que tiene los diferentes títulos. Ya él dice... Bueno, si este me está retando yo por la pelea, quiero un ejemplo. 300 millones de dólares. Y tienen ustedes para darme eso. Si no, no lo acepto. Pero si sí me lo dan, la sé. Primero tenés que manejar mucho... Tu promotora tiene que manejar ese nivel de dinero para... Y ahorita que sos el campeón latinoamericano, ¿cuál es el siguiente paso para poder pelear con Canelo? Ah, es que... Porque a eso es de lo que vamos. Sí, es que sí. Y a contarnos cómo está el rock and roll. Mira, yo sí quiero llegar a pelear con él porque sería una gran oportunidad de demostrar mi boxeo, el boxeo de Guatemala y eso. Y por qué no, digamos, llegar a ganarle, no a alguien como él, porque él está en los ojos de todo el mundo. Pero ya te digo, si nosotros venimos como que a retar a él, él nos va a pedir, por ejemplo... Él ya es un boxeador y es muy bueno. Y lo que él pide es lo que te estaba hablando. Dinero. Antes de hacer cada pelea. Porque lo vale, porque es muy bueno, porque ha ganado muchos títulos y es el top ahora. Es el top. Pero él bien podría decir qué otros títulos hay. Qué otros títulos hay. Ya están los míos. Explícame un poquito, ahorita que están surgiendo dudas. Dale, dale. El Canelo ha sido campeón en varias categorías. En varias categorías. Ahorita solo es campeón de una. No, no. Ahorita es campeón de varias también. No, ya es campeón. Por ejemplo, ahorita están las 168 libras. Entonces, anteriormente estaba en las 160 libras. Quedó campeón mundial ahí. Y una vez que pasó a las 168 libras, dejó vacante su título. Por decir, el título le queda a él y todo, pero él ya no es campeón de esa categoría. A menos de que quiera regresar a hacer una pelea en 160 con el campeón mundial. Pero sí fue campeón mundial en varios pesos. ¿Y vos hace cuánto estás peleando en este peso que estás actualmente? Desde que empecé. Mi debut fue en 168 libras, que es súper mediano. O sea, ahí estás como un pez en el agua. Ese es mi mero moche. Bueno, pues ojalá se te dé la pelea con el Canelo. Ojalá. Es una gran oportunidad, la verdad. Si tuvieras que tirar una fichita que decís, ganas o no ganas. Y yo que sí. Es que es muy duro. Yo le apuesto a que sí. Yo voy, yo te digo, mira, yo puedo hacer esto. Yo lo voy a noquear y esto. Yo no sé qué va a pasar. Hoy estamos, mañana solo Dios sabe. Pero tenés la confianza. Pero lo que sí estoy seguro es que me voy a preparar. Me voy a sacar el jugo para que sí pueda ganar. Canelo tiene 30 años. 31. 31. 31, 31. ¿Vos tenés 25? 25. Ok. Pero también te digo que para llegar a pelear con él, tengo que ir abriéndome, haciendo más peleas para ya ponerme en un buen ranking y de que él diga, bueno, ¿quiénes están en el top 10? Y de que de esos top 10 ya aparezca yo y él diga, ah, bueno, peleemos con él. Pero sí tengo que ir abriéndome en paso con más peleas. Y ya tenés el siguiente contrincante a la vista. ¿Ya sabes con quién quieres pelear o ya sabes con quién vas a pelear? No, ahorita todavía no. Estamos a la espera de noticias sobre los Juegos Olímpicos. Y una vez nos digan, si clasificaste, no voy a pelear en profesional. Y si me dicen, no clasificaste, ya pronto, pronto estaremos buscando una pelea. ¿Por qué no pelear profesional si vas a los Olímpicos? ¿Por qué no pelear profesional? Sí, digamos, si vos querés ir a los Juegos Olímpicos, tenés que dejar de pelear profesionalmente. Sí. ¿Por qué? Porque la preparación es muy diferente. Como te digo... Porque solo vas a tres rounds. A tres rounds. Y ahorita, por ejemplo, me estoy preparando para diez rounds. Obviamente, y si ya peleo... Por ejemplo, en el boxeo profesional vas así de poco. Primer round, segundo round, vas subiendo como que la intensidad. Tercer, cuarto, quinto, sexo, hasta el último. Y en el boxeo, vas de poco a poco. Y en el boxeo olímpico y en el boxeo olímpico de a tres rounds, tenés que empezar desde el principio hasta el final, que solo son tres. Con todo. Pero, pero es que esos tres, mira, son cansadísimos, como no tienes idea. Y te digo que, como te digo, estamos esperando noticias, porque si nos dicen, este, si vas a pelear en Juegos Olímpicos, nos preparamos siempre para tres rounds. Si no vas a pelear en Juegos Olímpicos, te vamos a conseguir una pelea en boxeo profesional y te vas a preparar a diez rounds. Y, por ejemplo, hacer una preparación de solo tres rounds. Que me digan, si vas a pelear a tres rounds, seguimos la preparación, seguimos la preparación. Y de aquí a una semana, por ejemplo, que me digan, mira, vas a pelear a diez rounds en profesional. Yo me estoy preparando para tres rounds, no para diez rounds. ¿Crees que es más fácil, si ganas el oro olímpico, luego regresar al profesional y tener el chance de pelear con Canelo? ¿Crees que es una buena, obviamente? Bueno, yo en mi cabeza pienso que es una buena ventana. Yo creo que sí. De la olla fue campeón. Fue campeón olímpico. Yo creo que sí fue campeón. Yo creo que sí. Mayweather creo que fue plata. No estoy seguro. Mayweather es de tu categoría, ¿no? No, él es dos categorías. Bueno, ahora ya se retiró, pero creo que quedó dos categorías menos que yo. Sí. ¿Más abajo? Más abajo. Y el Canelo tuvo que cortar mucho peso, entonces, cuando peleó con él. No, ya peleó en el 2012, 13. Creo que ahí estaba, en el peso estaba bastante bien Canelo. ¿Qué opinas de la pelea de Mayweather contra Canelo? No, muy buena. Es que también Mayweather sí es el top. Es el top, aunque ya se haya retirado. ¿Cuál es tu peleador favorito de todos los tiempos? Maitais. ¿Sí? Maitais. ¿Con todo? Sí. Es que, ah, la voz ese lo tenía todo. O sea, era peso pesado y normalmente en los pesos pesados ya o tenés mucha fuerza, si tenés fuerza, tal vez no tenés mucha resistencia. O no tenés mucha velocidad. Y si tenés mucha resistencia, tal vez no tenés mucha fuerza. Y así hay cosas, pero ese tenía resistencia, fuerza, lo tenía todo. Absolutamente todo. Maitais. ¿Qué es lo que más admiras del Canelo? Que es muy buen peleador. Es muy buen peleador. O sea, técnicamente es muy, muy bueno. Sí. Técnicamente... Tiene fuerza también, sí. Heavy. Técnicamente, físicamente, es muy bueno. Ok. Sí. Yo me recuerdo una pelea que tuvo Mayweather contra Sab Yudá. No, no, ubicaste a Sab Yudá. Fue hace como unos 10 años, tal vez. Y fue complejo porque el papá de Mayweather, que por mucho tiempo había sido el entrenador de Mayweather, en ese tiempo estaba entrenando a Sab Yudá, imagínate. El papá de Mayweather. El papá de Mayweather. Entonces, fue, fue la primera vez que estaban casi que papá contra hijos. Sí, sí, sí. Y se volvió un desmadre. Al final paró ganando Mayweather. Pero si Sab Yudá era medio maleante, ahí lo investigan. Lo voy a ver porque no, estoy tratando de todo, quemando cerebro, que no sé cuál pelea es. Creo que fue hace como, no sé si fue 2008 o 2009, por ahí. Sí, ya fue hace, hace bastante tiempo. No, pero así es Mayweather, es otro man, era tope, se sabía cómo pelear, desplazarse, contraatacar y muy bueno. ¿Practicas algún otro deporte aparte del boxeo? No. Antes, antes solo el fútbol. Antes de meterme al boxeo. Ok. Bueno, de niño, allá empecé. Ahorita sí no, solo boxeo. Ya estuvo dedicado 100%. Sí, te puedo decir que de vez en cuando echábamos la chamusca, echábamos la chamusca con los compañeros de boxeo y todo, pero ya perdí esa coordinación para jugar. Sí, y aparte te puedes lesionar y eso te... De hecho, fíjate que antes, cuando ya me estaban dando la oportunidad de beca, ya me dijeron claramente, mira, ¿qué quieres hacer? A ver, si vas a elegir boxeo, si vas a elegir boxeo, tienes que dejar boxeo, ¿por qué? Porque las lesiones, obviamente, en el fútbol, prácticamente te lesionan las piernas, ¿no? Las piernas y en el boxeo te lesionas hombros, a veces hasta las piernas también. Y me decían, mira, una lesión en esto te puede perjudicar en esto. ¿Qué quieres hacer? Boxeo. Mira, ¿y nunca te han noqueado? No, gracias a Dios, no. Sí me han apagado la luz. Ya me han pegado aquí, así, que como que, por ejemplo, la luz del poco, vos la apagás y la encendés. Ok. Y me han pegado así, y a veces me han dejado viendo lucecitas, y también me han pegado ya sea aquí, aquí o aquí, que la pierna derecha, saber por qué la pierna derecha se duerme un poquito, fíjate. Y estás, me pegan y estás así como que meñándoles. ¿Pero esto es en profesional o en sparring? En boxeo olímpico, en sparring y hasta en el boxeo profesional ahorita no. No he sentido así un golpe que me haga mucho daño. Sí, me han pegado, sí, pero no hasta ese nivel. ¿Has sentido miedo antes de subirte a un escenario? Ahora no. ¿En escenario, ah? Bueno, al final es un escenario. Prácticamente sí, prácticamente es un escenario. Es el escenario del boxeo. Es tu escenario, sí. ¿Has sentido miedo? No, fíjate que no. Ahorita, gracias a Dios, no. Lo que siento mucho es como que ansias. Ansias del saber qué va a pasar antes, durante y después. Porque ya me entra, a veces, lamenta. O sea, ya querías que suceda la pelea. Pero quiero que sucedan cosas a favor mía. Y estás como que, ¿qué va a pasar si me pega un mal golpe, si me logra, si me noquea, si me corta? ¿Qué pasa si le gano? ¿Qué pasa? Porque hay mucha gente que viene atrás, que está al pendiente de mí, que me está apoyando, que está pensando en mí. ¿Qué pasa si los decepciono? No, ni madre. Yo me preparé, yo me preparé y tengo que ganar. Pase lo que pase, tengo que ganar. Y si me gana ese cabrón, ¿qué le cueste? ¿Qué le cueste? Pero sí, a veces sí me pongo como que muy ansioso. El saber qué va a pasar antes, durante y después. ¿Hay algún escenario ideal donde te quisiera, en el Madison Square Garden o el Estadio Azteca frente a Canelo? O sea, ¿dónde soñas así? Es que mira, ahorita, por decirte la mata, los negocios y donde todos los buenos, mejores boxeadores del mundo van a pelear es en Las Vegas, en el Madison. Y mano, uno de mis sueños y metas es llegar a pelear ahí. Y no solo llegar a pelear, llegar a ganar y poner ahí mi nombre. Ok, tenés una idea hasta qué edad quisieras seguir peleando. Fíjate que no. ¿Ahorita estás como en tu prime o no? Sí. ¿Cuál es el mero top de un boxeador? Ya, de hecho hay contratos, ya hay contratos, ¿no? Para cuidar la salud, obviamente, del boxeador que está permitido. No tengo el dato exacto, pero creo que entre los 45 años, 40 años o un poco menos, en boxeo profesional. Pero obviamente ya estar peleando 45 años, estás poniendo más en riesgo tu vida, ¿no? Aunque de jóvenes también te pones en riesgo. Mira Mike Tyson que acaba de... Que peleó hace poco con Ray Jones Jr. Sí, pero yo no sabía que en el contrato habían especificaciones de que no se podían noquear. Bueno, esto me lo contó mi amigo Diego, que lo conoces también, el de Cabel. Ah, sí, sí. Ha boxeado, pues ha entrenado en tus gimnasios. Diego Jarquin. Diego Jarquin. Entonces me dijo, mira, al final de cuentas estuvo bien, pero era una pelea, era un show, pues, o sea, realmente habían ciertos lineamientos que tenían que cumplir, no se podían noquear, no podían hacer esto, no podían hacer lo otro, pero eso yo no lo sabía y me enteré hasta después de la pelea. ¿Pero viste la pelea? No la pude ver. No, no, hombre. ¿Vos sí la viste, Kuzuko? ¿Vos sí la viste? Me contaste. Pero es que no sé si está en YouTube, pero no, cuando estaban peleando no parecía que hubieran ciertas restricciones. O sea, se estaban andando con todo. Por ejemplo, Mike Tyson sí estaba un poquito mayor que Roy Jones Jr. Roy Jones lo que hacía, le tiraba y se desplazaba. Ahora Mike Tyson sí se miraba que le tiraba. Iba con todo. Arrancarlo. ¿Y fue cuántos rounds? Creo que a 10, a, no, espérate, a 6, 6 rounds. ¿Vos en lo profesional no has pasado del segundo round, creo yo? Ahorita en la última pelea que hice sí llegó a 4 rounds. Al cuarto round. Fue un golpe al hígado ahí donde... A la voz, es que a mí me han pegado ahí también, man. Y qué feo se siente eso. Sentís que ya no vas a respirar, sentís que ya te estás siguiendo. ¿Y cómo haces para aguantar? O sea, ¿cómo toleras el dolor? Por eso, hacerle ganas. Aguantar. Y digamos, viene alguien y te zampa un gancho en el hígado y ¿qué tenés que hacer? Como que aguantar a que pase. Ya, mira. ¿Y cubrirte? ¿Cuál sería una estrategia ahí? Si nos pegan, bueno, si nos pegan a nosotros, obviamente nosotros no tenemos que... Demostrar. Dar color a que nos dolió, a que nos afectó. Porque si hacemos eso, el rival dice... Ah, está mal, está mal. Aquí es mi oportunidad. A mí me han pegado. Y te digo que han estado a punto de decir... Ah, no, ya no, espérense, espérense. Pero lo que hago, me pegan y sigo normal. Así como que... Ah, pegame, cabrón, no me dolió. Aunque por dentro me estoy muriendo del dolor, pues. Ajá. Pero sí, lo que tratamos de hacer es no demostrar de que eso nos afectó. Y sí, ya para trabajar el abdomen, trabajamos muchos ejercicios de abdomen, ¿no? Para evitar que si nos llegan a pegar, nos bajen de un solo. O sea, para fortalecer los músculos. Para... Sí, sí, para eso. Para eso y como te digo, si nos llegan a pegar, ya no nos hagan tanto daño. Si nos hacen daño, ya lo podemos aguantar un poco. Y a veces nos ponen ejercicios de que el profe está con una pelota medicinal de 18... Y te la tira así, ¡bam! Estás acostado. Bueno, pues van... Vas a hacer 50, 25 y 25. Está horrible, güey. ¿50 qué? Sí, 50 de que él agarra la pelota y vos pones fuerte el abdomen. Y te la tira. Y él te la tira al estómago, a pegarte. Te la tira. Vas a hacer, por ejemplo, 25 repeticiones. Entonces descansas un minuto, un minuto y medio y después vamos con las otras 25 así. Pa, pa, pegándote en el estómago. Es como para que te vayas acostumbrando si te llegan a pegar así abajo. ¿Y cada cuánto es este tipo de entreno? Fíjate que ahorita no lo hemos trabajado, pero sí lo hacemos antes de una pelea. Antes de una pelea, cuando estás vos así... Horrible eso. ¿Qué comes antes de una pelea? ¿Te preparás, me dijiste? Como, ¿qué? ¿Un mes antes? ¿Dos meses antes? No. Si tenés una pelea, ¿cuánto tiempo antes tenés que comenzar así a prepararte ya en serio, heavy, para llegar en top? Desde que te... O sea, si no te han avisado de una pelea, obviamente tenés que estar constante. Sí. Tenés que ir, tenés que ir, pero ya empezás a trabajar desde que te avisan. Pero, ¿idealmente para vos, con cuánto tiempo de anticipación crees que es un tiempo prudeciso? Que llegues al 100, quizás unos dos meses. Dos meses. Dos meses, dos meses y medio, de tres meses. Lo que normalmente estamos haciendo ahora que nos avisan en cada pelea. Y de ahí, digamos, dos meses antes de la pelea ya estás con nutricionista, ya sabes exactamente qué vas a hacer cada día que llegues al gimnasio, seguís corriendo, seguís saltando cuerda. Todo, 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 todo. Y ya, si nos avisan de una pelea, el entrenador ya hace un plan. Ya hace un plan, lo anota, en donde sea que lo anote. Pero sí, ya se tiene que trabajar y hacer ejercicios específicos para la pelea, para el combate y para el rival. O sea, que sí estudias al rival. Yo no. Tu... Mi entrenador. Tu entrenador. No mucho me gusta eso porque a veces quizás llevas un plan específico para el boxeador y que el otro boxeador al final, ya en la pelea, cambia totalmente ese plan. Es como que, ¿qué vas a hacer, verdad? O sea, mi plan, mi forma de estudiar es prepararme. Es enfocarte en vos. Sí, es prepararme, sacarme la canela en cada entreno, man. Así a la hora de llegar a la pelea, llegar, si él tiene un buen plan u otro plan, o sea, mi plan fue entrenar, sacarme la canela. Y eso sí, el entrenador se encarga como que de ver la pelea, de ver cómo pelea el boxeador. Y él ya dice, mira, este tira mucho este golpe. Baja la mano, tírale este. Y sí, él como que lo estudia, ¿no? Para que ya en la hora de los entrenamientos también hagamos un trabajo específico, más o menos, en base a cómo pelea él. Ok, aquí vamos a hacer un escenario, vamos a hacer un escenario hipotético. Digamos que estás a un mes de pelear contra el Canelo Álvarez. ¿Cómo crees que sería tu entreno el día de mañana viernes? Y si nos puedes llevar a través de ese entreno. Me despierto a tal hora, ta, ta, ta. Para que la gente se pueda empapar un poco de lo grueso que es ser un deportista profesional, ¿ya? Y un boxeador top mundial. Nos puedes... Sí, fíjate. Imaginémonos que estamos... En preparación para esa pelea. Sí, acompañándote en un viernes a un mes de la pelea contra el Canelo. Fíjate, yo normalmente cuando me levanto... Abro los ojos, ¿no? ¿A qué horas? ¿A qué horas? Fíjate, ya sería las seis. Seis de la mañana, seis y media, siete, siete y media. Desayuno un poquito mis huevos hervidos con un poquito de frijol. Café, mano. Café en las mañanas y qué rico, mano. No me puede faltar. ¿Y el café te lo tomás solo así o le echas? No, yo sí le echo azúcar. Yo sí le echo azúcar. ¿Y le echas leche, crema? No, solo café. Solo café. Ok. Después de eso ya medio desayuno, ¿no? Para tener un poquito... Para tener algo en el estómago. Luego ya me voy al entrenamiento, ya sea aquí a las diez de la mañana. Ya me preparo y el profe dice, mira, hoy vamos a trabajar esto, esto y lo otro. Con tal persona. ¿Pero qué esto y esto? Contame un poquito qué podría poner el profe. Por ejemplo, primero hacemos un ejemplo, ¿no? Hacemos diez rounds de sombra. La sombra cuando nosotros tiramos golpes al aire. Vas a hacer diez rounds de sombra. Solito, así. Ajá, ajá. Vas a hacer ya, pero los primeros cinco lo vas a hacer con peso de... Vamos a ver, de cinco kilos aquí y cinco kilos en la mano izquierda. Trabajando así. Cinco kilos son aproximadamente diez libras. Ajá. No, perdón, perdón. De... Esto es punto dos, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cuánto peso te pones en cada...? Espérate, ¿cuánto es cinco...? Sí, de cinco kilos. Cinco kilos aquí y aquí. Va. Trabajamos los primeros cinco rounds. Ya después los otros cinco... Ah, sí. Los otros cinco los trabajamos sin peso. Ya vamos desarrollando como que un poquito la velocidad. Luego de terminar los diez rounds de sombra, que eso es la sombra, trabajamos diez rounds de escuela de combate dirigida. Por ejemplo, lo que estás vos, estoy yo y el profe te dice a vos. Y cuando te referís a los diez rounds, cada round dura cinco. Tres minutos. Tres minutos, perdón. Tres minutos por uno de descanso. Que en esta ocasión aquí estamos entrenando igual tres rounds o... Perdón, tres minutos o tres minutos treinta por treinta segundos de descanso. O sea, la recuperación prácticamente tiene que ser al chilazo. Tiene que ser al chilazo porque normalmente es un minuto de descanso entre cada round. Pero para que llegues en mejores condiciones, o sea, después de recuperarte en treinta segundos, que un minuto se sienta mejor la recuperación, ¿no? Trabajamos los diez rounds de escuela de combate dirigida. Vos y yo, el profe te dicen, mira, tirale este golpe. Aquel que esquive, pare, te contraataque. Ya, trabajamos los diez rounds, por ejemplo, lo terminamos. Luego de eso trabajamos diez rounds de aparato. Ya, son del saco. A lo que le pegamos, a la bolsa que le pegamos. Ya, ya, ya. A la bolsa que le pegamos, otros diez rounds, es cansadísimo, pero así cansadísimo. Y tal vez hasta ahí queda el entreno. O sea, pero te estoy hablando que en cada diez rounds nos hacemos, ¿qué? Treinta y cinco minutos. Sí, pues. Treinta y cinco minutos. Ya llevaríamos una hora cuarenta y cinco, una hora cincuenta. Luego de eso vamos a correr. Ya el siguiente día quizás ya cambiemos. ¿Cuánto corres? Treinta, cuarenta y cinco minutos. ¿En banda o salí? Ahorita en banda. Ahorita estoy corriendo en banda. Pero sería correr en una pista. No mucho me gusta porque estás así, así. En banda igual no mucho me gusta, pero ahí estoy corriendo ahorita. ¿No te gusta mucho correr? Fíjate que no. Fíjate que no, casi no. Y corro porque es necesario y básico para tener resistencia en cada pelea, ¿no? Ok. Pero sí, casi corre, no me gusta. Y al final de cuentas la cuerda es un complemento entonces de la corrida. Ya cuando, ajá, sí. Ya cuando terminamos, ya, profe, ¿qué quieren? Hagan abdomen o cuerda. A veces nos da chance, ¿no? Y a veces nos dicen, no, sí, agarré en cuerda. Vamos a empezar con la cuerda. Ya trabajamos diez minutos con la cuerda así soldando. Pa, 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 pa. Para terminar. Sin parar. Sin parar. Obviamente a veces... Diez minutos seguidos. Sí, aunque se te... Se te traba la cuerda, pues. Se te traba la cuerda, pero igual seguís ahí. ¿Sabes hacer double unders? Sí. Sí me sale. ¿Y triple unders? Fíjate, me sale pero solo uno. Lo hago y pum, quedo. ¿Y la cuerda, la cuerda con la que saltás, tiene algún peso específico? No, es una cuerda... No pesa mucho, es normal. ¿Es para boxeador? No, puedes agarrar cualquier cuerda, pero hay personas que si agarran cuerda aquí el mazo pesa ya unas dos, tres, cuatro libritas, ¿no? Que ya se siente pesado. Ya se siente aquí en los brazos. Aquí en los antebrazos, sí. Pero no, la cuerda normal, la que yo estoy usando es normal. No pesa mucho. Ya. Lester, ¿y en qué momento sentiste que eras bueno ya para el box? ¿En qué momento agarraste esa confianza? Que decís, no hombre, esta onda sí... Como que tengo... Tengo madera para noquear a la gente. Fíjate que desde que empecé, nunca me dije así como que... No, ya estoy muy... Por decirte, ya estoy muy cabrón. No, aquí es porque me quiero quear, no. Siempre, siempre he dicho... No, ni madres, me falta un montón. Me falta un montón para aprender. Me falta... Y sí, es cierto, todavía me falta... Pero obviamente al noquear a gente, te das cuenta de que... Porque tus rivales han sido compadres gruesos. Pues no es así... No es cualquier chato de muchas, súdanse al ring y miren qué onda. Que lo hayan agarrado así en una tienda o algo así exacto. Pero no te digo desde... Y yo estoy... Lo hago porque... Primero lo hago porque me gusta. Pero en ningún momento he dicho así como que... No, si yo sí estoy... Estoy bien cabrón para seguir haciendo este boxeo, ¿no? Siempre he dicho... Siempre se puede mejorar. Todavía me falta. Todavía me falta. Y aunque no me falte, mi mente está. Todavía me falta. Todavía me falta. Pero no he llegado a ese punto así de que... No, ni males, nadie me gana o algo así. ¿Crees que al llegar a unas 40 peleas profesionales ya podrías decir... Bueno, ya puedo colgar los guantes? ¿O cuántas quisieras? Porque Julio César Chávez, ¿cuántas hizo? Como 100. Más de 100. Tiene más de 100. Tiene más de 100. ¿En qué peso era él? ¿No te recuerdas? No, era... No, no me acuerdo. Pero sí era... Yo me acuerdo la pelea súper famosa de Julio César Chávez contra el macho Camacho. Con el macho Camacho. Yo en ese tiempo le iba al macho Camacho. Pues en esa pelea. Y perdió. Sí, es que... Porque los dos llegaban invictos. Los dos llegaban invictos. Sí, pero él dijo que el macho Camacho era muy hablador y... Sí. Que le hizo de todo este Julio César Chávez. Y en ese tiempo todavía no era tan famoso tener este tipo de personajes en el boxeo. Bueno, Mohamed Ali, obviamente. Sí. Pero Mike Tyson no era... No era como tan... Entonces se puede decir payaso la... Ah, sí. Ajá. No era como payasín, sino que Mike Tyson iba a lo que iba. Y ha desmadrado al compadre como fuera. Sin hablar tanto. Pues el macho Camacho sí creó un personaje súper... Eh... Como que vendía entradas. Llamaba mucho la atención del público. Bueno, y aparte era bueno. Sí, era muy bueno. Era muy bueno. Fue campeón mundial también. Y era muy bueno. Pero sí, en esa ocasión con Julio César Chávez, valió todo lo que dijo. Valió todo lo que dijo. ¿Te recordás cuál fue la primera pelea que perdió Chávez? Yo no me recuerdo cuál fue la primera. La primera pelea que perdió... Porque al final de cuentas creo que perdió como cuatro, ¿no? No fueron muchas. Ya no tengo muy bien ese dato ahí. No fueron muchas. Yo sí me recuerdo que una de las que perdió fue con Óscar de la Hoya. Sí, sí, sí. Con Óscar de la Hoya. Pero ya estaba veterano, pues. Sí, Julio César ya iba más allá que para acá. Otra pelea que recuerdo muchísimo fue la... ¿Cuántas veces peleó Manny Pacquiao con el...? Juan Manuel Márquez. Ajá. Peleó cuatro veces. ¿Cuatro veces? Cuatro veces. Y la última fue que Juan Manuel lo noqueó, ¿verdad? Lo agarró un derechazo de encuentro. Sí, eso fue en el 2012. Yo me recuerdo perfectamente. Fue en el 2012. Y yo le iba a Juan Manuel Márquez. Y fíjate que yo también. ¿Sí? Yo también le iba a Juan Manuel. Porque, de hecho, Juan Manuel Márquez es como que también una de mis inspiraciones. Algo así como que Mike Tyson. Tengo otras boxeadores que los tengo así en el top, que es Mike Tyson, Julio César Chávez y Juan Manuel Márquez. Ok. Porque, a la mano, es que... Imagínate, Juan Manuel Márquez peleó cuatro veces con Manny Pacquiao y en las tres veces Manny Pacquiao le ganó. Y en esta última... Bueno, pero había habido medio controversia en un par de peleas. Así dicen, así dicen. Y pues, a como se miraba la pelea, como que eran para Juan Manuel. Y siempre se la terminaban dando a Manny Pacquiao. Pero lo miro así como que... Alguien que se superó a Juan Manuel porque, imagínate, él se cayó, lo botaron, se levantó, peleó el cabrón y ganó, mano. Y en las cuatro peleas que tuvo con Manny Pacquiao dejó la última. Para el show más grande. Yo pensé que lo había matado. Ya no se levantaba. Yo pensé que lo había matado y la esposa de Pacquiao llorando. Asustada. O sea, imagínate que alguien te mire y tiró así. Sí, no se movía. Yo también, yo me asusté un poco a pesar de que le iba a Juan Manuel. Sí. Mira, ¿cómo fue tu experiencia de ir a boxear a Colombia? Porque sé que recientemente estuviste en Colombia entrenando. Ahí nos estábamos preparando para la clasificación a Juegos Olímpicos. Antes de esa clasificación, pues tuvimos ese campamento, esa base de entrenamiento ahí en Colombia, en Bogotá. Y como Bogotá está, creo que a mil pies más altos que aquí de Guatemala. O sea, el oxígeno te mata. Te digo, mano, los primeros días que llegamos, como hacías algo y mucha, no nos da la idea. No nos da el aire. Pero ahí se concentraron creo que seis o siete países que también se estaban preparando para la clasificación hacia Juegos Olímpicos. Y obviamente el que los demás países llegaran a nosotros también nos beneficiaba porque íbamos a estar peleando con diferentes países. Sí. No solo entre nosotros. Vas subiendo tu nivel. Vas como que agarrando confianza. El saber que ya peleaste con este, con el otro, con el otro. Y creo que también los demás países llegaron porque sabían que iban a llegar más países, ¿no? Y nosotros llegamos y todo y aprovechamos. ¿Cuánto tiempo estuviste? Creo que fueron 23 días. 23 días ahí en Colombia. Pero la primera semana sí fue así. O sea, el aire no da. El aire no nos da por el oxígeno. Porque son como que está más alto que aquí de Guatemala. ¿Y que tenías que parar el entreno? No. ¿Hacerle ganas? Aguantar. ¿Hacerle ganas? Terminabas el entreno, pero no lo terminabas tan bien, que se diga. Ya después de una semana, una semana y media, ya empezamos a agarrar aire y ya se sentía la diferencia. Pero sí, ahí estuvimos preparándonos para la clasificación hacia Juegos Olímpicos. Me estabas contando fuera de cámara cómo, contanos ahorita en qué va el proceso para clasificar a los Juegos Olímpicos. ¿Cuál es tu situación ahorita actual? Como te digo, que la clasificación se canceló. Iba a ser en Argentina. Ahorita del 7 de mayo al 15 de mayo. Se canceló y dijeron qué vamos a hacer, qué vamos a hacer, quiénes van a ser los clasificados. Y luego como que el Comité Olímpico Internacional, algo así, dijo que las personas iban a clasificar por medio de ranking. Ranking mundial en boxeo olímpico. Y, por ejemplo, aquí en el continente de América iban a tomar muy en cuenta los que participaron en Juegos Panamericanos de hace dos años. Y yo como que yo hace dos años ya no participé y no creo que tenga un buen ranking porque ya me dediqué al boxeo profesional. Pero ahorita estamos a la espera. Creo que esta semana y la otra es donde se confirman quiénes son los que van a ir. Y estamos a la espera. Pero ahorita exactamente no puedes hacer más. O sea, no hay forma de decir, mire, mucha... Ahorita esperar. Esperar. También toca tener paciencia. Y te digo que si... Mi sueño será también clasificar a Juegos Olímpicos. Todavía sigue en pie. Y si clasifico, pues qué bien. Si no clasifico, pues qué bien porque sigo mi carrera profesional. Ok. Pero sí me gustaría ir. Sí, pues, digamos la prioridad es ir a los Juegos Olímpicos. A los Juegos Olímpicos. ¿Te ha tocado gente abusiva así en la calle o es que digan, ah, vos sos, ¿y qué te crees? Y que te comiencen a brincar. O si la Mara sabe que no se puede meter con Lester Martínez. No, de hecho, fíjate que no. ¿Y cómo me preguntan eso, fíjate? ¿Cómo me preguntan eso? Pero, no, normalmente vos sos Lester, qué buena onda. Seguía, sigue. Y no es de que yo ande buscando problemas también. No, pues... Pero no, no, todo. Siempre me he encontrado gente tranquila. ¿Y te reconocen muchísimo ya en la calle? Algunas personas. ¿Sí? Algunas personas, sí, ya me dicen, felicidades. Hasta me dicen, regalame una foto. Qué buena onda, sigue adelante. Estamos orgullosos de vos. Y así. Pero sí, en un par de ocasiones sí me ha pasado. ¿Qué pensaste cuando te escogimos como héroe, Peternero? No, qué genial se sintió eso, imagínate. Cuando en mi vida, bueno, cuando yo no me empecé, nunca me imaginé, la verdad, de llegar hasta donde estoy. Y que ustedes hicieran esa mención. Pues, qué alegre, me hizo sentir. Así como que, ah, la verdad, qué orgulloso me siento. Sí, nos acompañaste. Bueno, yo te conocí en un evento de Guatemala.com. ¿Te recordás? Vos justo estabas dando una entrevista. Yo no sé por qué había aparecido ahí. Creo que un amigo mío me dijo, mira, vamos, que hay un evento. Que están haciendo entrevistas. No me acuerdo exactamente. Era como una gala. A mí me dijo, igual el compañero me dijo, mira, creo que estamos cumpliendo, no sé cuántos años de Guatemala.com. Estamos invitando a gente que venga a conocer y nosotros les damos un pequeño tour de las instalaciones, de las indicaciones y esas cosas. Y por eso llegué yo. Y ahí pues, sí, de repente, así como, este brother es el, es el héroe. Porque yo no, yo esa vez no, o sea, la banda realmente no viajó al Petén a hacer tu entrevista y tu documental, sino que solo iba el manager con la gente de producción. Pero ahí comenzamos a platicar, intercambiamos números y todo. Y te invité al concierto de Todos Somos Héroes aquí en Guate, que llegaste con tu, con tu novia. Estuvimos platicando un poco más y quedamos de que íbamos a ir por un churrasco. Y después quedamos de que yo iba a llegar a entrenar con vos a tu gimnasio, lo cual todavía no ha sucedido. Yo quiero aprovechar un momento para que contes en qué gimnasio estás entrenando, para que toda la gente que quiera seguir tus pasos, pues sepa a dónde abocarse. Y aparte que sé que te han tratado súper bien ahí en ese chingo. Por supuesto, fíjate, la invitación para cualquier gimnasio es muy buena. En todos los gimnasios de aquí de Guatemala son muy buenos. Y ahorita donde yo me estoy preparando y que llega también mucha gente a entrenar es en Cedar Box, que está ubicado ahí en zona 10, a la par de Fitmax y abajito de Arcadia. Ahí es donde me estoy sacando la canela todos los días y que llega mucha gente. De 10 a 12. De 10, 12. O si quieren ir a pedir autógrafos o quieren aprender cómo se hace la cosa. Sí, por supuesto, ya sea si quieren entrenar boxeo y por la salud también, porque el hacer ejercicio y no solo boxeo, el hacer cualquier deporte te trae muchos beneficios a ti, para el cuerpo y para tu salud, ¿no? Pero en esta ocasión sí invitarlos a que vayan ahí y que sientan emocionante y la sacada de juego en boxeo. Mira, ¿qué le dirías a los chavitos que están ilusionados ahorita con el boxeo? ¿Cuál crees que es la edad ideal para comenzar a entrenar? Desde pequeñitos. ¿Desde pequeñitos? Desde pequeñitos. ¿En unos 6 años? Sí, cuando ya tienes conocimiento más o menos de cómo te llamas y esas cosas, ¿no? Ok. Pero sí, y no solo en boxeo, en todos los deportes dicen de que... Entre más temprano mejor. Para que un atleta se vaya desarrollando así poco a poco y ya cuando esté grande sea así cabrón, es que empiece desde pequeños, desde pequeñitos. Y yo empecé, yo iba a cumplir 12 años y digo, gracias a Dios, ahí voy, ahí voy poco a poco. Pero sí, lo esencial para que un atleta sea así muy bueno, que muchos dicen que empiecen desde pequeños. ¿Qué le dirías al Lester de 12 años que comenzó, que su compañero le pegó una gran pija? ¿Qué le dirías a ese Lester? Porque me imagino que te ganó y quedaste triste, pues. ¿O qué pensaste cuando te ganó? No, yo... O tal vez con tantos triunfos ya borraste esa memoria de tu disco duro. Fíjate que no me lo tomé así como que como competencia. Ah, ok. O sea, no me lo tomé como competencia. Solo me acuerdo. Jue la madre, este cuate sí me cumbió. Jue la madre. Solo me reía, ¿no? Pero no me lo tomé así como competencia o para mal. Pero, ¿qué le diría? No sé, mano. Yo, ché, ahí cabrón, ahí estás en tu monopogeo, no te vayas a salir. Y cada vez te va a gustar más. ¿Hay algún paso o algún momento específico en tu carrera que hayas bajado los brazos, que te hayas sentido triste, que hubieras dicho quiero tirar toda la chingada y que alguien te dijo no? Mira, compadre, esta es una carrera. Sí. ¿Te recuerdas de algún momento así? Tal vez para los primeros Juegos Olímpicos, fíjate. Ajá, cuéntanos. Para la primera clasificación hacia Juegos Olímpicos, que fue el 2012, que fue ahí en Río de Janeiro. Ahí fue la clasificación, mi primera clasificación. Te digo, pasé la primera pelea y la segunda perdí contra Estados Unidos. Y yo así, ah, la madre, no, qué mal. No quiero saber nada de esto. No quiero saber nada de esto. Pero solo fue un día que estuve así. Ya el otro día ya como que, no, perdí, chica, estoy, estoy, estoy joven. Hay otra oportunidad, prepárate. Pero sí, esa pelea fue como que me bajó un poco la moral. ¿Tenías que como 17 años? Tenía, iba a cumplir 18 años. Sí, sí, tenía 17. Me bajó un poco la moral. Pero sí. Y al perderte una vez, ¿te regresaste a Guate? No, nos quedamos hasta la competencia, porque en sí, los boletos de avión estaban hasta que se acabara la competencia. Si peleabas el primer día y perdías, pues te quedabas ahí. Te quedabas ahí. Roqueando. No, pero a veces cuando, si perdías, aprovechamos el fogueo con las demás personas, con los demás países de tu categoría. Y ya hacíamos sparring al siguiente día o hasta el siguiente día. Pero sí, nos quedamos y hice dos sparring ahí todavía en Río de Janeiro. Lindo, Brasil, ¿verdad? Sí. Es como otro mundo. Sí, no, qué bonito, imagínate. Y yo, la primera vez que viajé en avión, yo, puchica, qué genial se siente. Gracias a la boxeo y gracias a Dios. Yeah. Mira, ¿qué come Lester Martínez después de quedar campeón? ¿Quedaste campeón? ¿Se nace esa noche o comes light? ¿O esa es la noche que hay que celebrar? Sí. ¿Y qué te gusta? Bueno, antes de cada pelea, como siempre nos mantenemos unos kilos libras arriba, siempre hago una dieta. Hago una dieta, me cuido para tratar de llegar al peso y llegar así, al 100. Y una vez me pese, todo lo que coma, puedo comer de todo, puedo comer de todo. Pero ya sí, como las peleas ahorita las hemos hecho en México, siempre después de cada pelea, hemos ganado y siempre, siempre, siempre nos vamos a comer los respectivos taquitos. Ok. Son ricos, ¿no? Los taquitos de México, pero eso es lo que nos hemos ido a comer. Si pelearas aquí en Guate por un título mundial, ¿en dónde te gustaría que fuera? A la voz, a mí sí me gustaría que fueran Petén. En Tical, imagínate, ahí en la plaza central. Sí, es que sería, sería la mera tos. Sería lindo, ¿no? Es que estar ahí en medio de la plaza, aquí frente al Gran Jaguar y el templo, ¿qué? Tres, creo que es. El dos. El dos, sí. A la raíz, estar peleando en el lugar de tus ancestros. Sí, de primera raíz. De tus tíos mayas. Me llena. Sería genial. Y en mi tierra, pues. Tierra Petén. ¿Qué te gustaría comer después de ganar en Tical? ¿Unos bollitos peteneros? ¿O irías igual por unos tacos? No, ahí sí ya sería quizás, ah, no sé, me agarraste en curva. Creo que, lo que sea, lo que caerá. ¿Cada cuánto vas a Petén? Fíjate que ahorita no había ido desde diciembre y acabo de ir por el Día de la Madre cinco meses de no ir. O sea, vas dos veces o tres veces al año. Ahora voy poco. Voy poco porque ahí sí que... Estás comprometido con tu carrera dándole duro. Así que mi oficina es el gimnasio. Me llega. Por decirte, mi oficina es el gimnasio. Me voy a comprometer a visitarte en junio. Voy a caer ahí por tu gym. Lo que hay que hacer es voy a grabar un vlog de un día entrenando con vos. ¿Te parece? Entrémosle para las que sean. Mira, Lester, te quiero agradecer mucho por habernos acompañado. Buena onda por compartirnos tu experiencia. Muchas gracias por tu amistad. Y me gustaría cerrar, pues obviamente, con el... Ah, mostrándole. Con el cinturón. Sí, sí, sí. El poderoso. Y contarnos un poquito de este. ¿A dónde? Ahí. Ahí. Ajá. Bueno, fíjate. Este es el título latinoamericano del Consejo Mundial de Boxeo. El que gané el 9 de diciembre del año pasado. 2020. 2020. Ajá. 2020. Y ahora el otro título que gané... ¿Este a quién se lo ganaste? Este... Estaba vacante. Estaba vacante. Nadie tenía este título. Y con la persona que peleé tampoco lo tenían. Estaba vacante y gracias a Dios yo lo gané. Yo lo gané. Y ahorita el último título que gané, que fue el 3 de abril, es este. Pero este todavía no me lo han mandado. Creo que en estos días se iban a arreglarse para mandarme. Este sí te lo dieron inmediatamente cuando terminaste la pelea. Ya estaba hecho. Ya, ya estaba solo para que el que ganara se lo trajera. ¿Cómo? Te digo, ya lo habían peleado dos veces. Y en las dos ocasiones, creo que en la primera pelea, como que un rival se enfermó. Y obviamente no se lo podían dar al otro, ¿no? Y en la siguiente pelea, los rivales quedaron empates. Quedaron empates. Y ya la tercera pelea, ya me tocó a mí. Y ya, gracias a Dios, ya gané yo. Me lo traje. Y ahora con este, sí, en estos días se iban a arreglar para que me lo mandaran. Pero normalmente dicen que cuando se gana un título, lo mandan dos o tres semanas después. Pero... ¿Qué se siente tener uno de esos en tu poder, vos? Imagínate, era algo que estaba soñando desde que quería ser boxeador profesional. Y te digo, este no es el más grande. Pero es algo que te representa, como las sacadas de jugo que te has hecho. Y el tener este título, mano, la primera vez ni dormí. ¿Dormiste con él? Cuando gané, ni dormí. Pues en nombre de todo el crew de Poteta te queremos agradecer porque va a quedar aquí en nuestras vitrinas. Depende del color del billete. No, mano, este no lo suelta ni... ¿Hay gente que vende sus títulos, sus cinturones? Sí, ¿verdad? Me imagino que hay... No sé. Saber. No sé, pero por necesidad, no sé, la verdad. Sí, pues. Pero yo sí no quisiera meter. No, yo sé que no. Y muchas gracias por haberlo traído y por... Lo puedes hacer así como a esta cámara. Aquí. ¡Yeah! ¿Qué tal ahí, Cusoco? ¿Bien? Pues sí, este es el que te decía. El título latinoamericano del Consejo Mundial de Boxeo. Y este es de la Organización Mundial de Boxeo. Fíjate. Y ya quiero que me lo manden, hombre. Sí, ojalá puedas ir a los Juegos Olímpicos y traerte ese también. Estamos... ¿Eso es solo medalla? Ay, es una medalla. Ay, es una medalla. Pero esa medalla, si llegas a tener una de esas... Compadre. Ay, es que... Estás hecho. Sí. ¿Y en Juegos Olímpicos se gana dinero? No es exactamente que ganes ahí el dinero. Pero patrocinios y todo lo demás. Sí, tienes patrocinadores, sí. Pero si llegas a ganar, creo que el premio ya te lo tiene... Por tu esfuerzo y por la medalla, creo que ya te lo da como que Federación y Comité Olímpico. Ok. Como un subsidio. Es un regalo a tu esfuerzo, ¿no? A que sacaste la casa por la ventana y a la medalla. Buenísimo. Bueno, gracias por habernos acompañado, mi hermano, y nos seguimos viendo en un próximo episodio de Potente. Saludos a todos. Buena onda. Que estén muy bien y gracias a vos. Ya sabes, un abrazo. Chao. No, no, no. Chao. Gracias.